Hola mamá, hola papá Estoy en el cielo a esta corta edad No te sentías lista para ser mamá Por culpa del miedo me fuiste a abortar Yo soy un niñito bueno Que desde el cielo te cuido Y le pido a mi Diosito Que no te mande un castigo Y dijo que así sería Él es un padre amoroso Si una madre se arrepiente En el cielo hay mucho gozo Te extraño mamita Cuando veas a mi papito Dile que también lo cuido Soy su pequeño angelito Y que de él nunca me olvido Mujeres quiero decirles Si llevan dentro una vida Dios le tiene un destino Y tú serás bendecida Yo vivo en el paraíso Disfruto el amor de Dios Aquí los espero un día Pero hoy yo les digo adiós Adiós papá Adiós papá